Bienvenidos a la estación Riva Solo sobrevivo, tú no sabes lo que pasa Saco la cuarenta si no la navaja El culo lo encontré en rebaja Veo la pesca y le di como caja Solo sobrevivo, tú no sabes lo que pasa Saco la cuarenta si no la navaja El culo lo encontré en rebaja Veo la pesca y le di como caja El culo y el cica Sigo robando la cosa y chifo la cuchita Puro demonio aquí no corta muerta No se dice que exista Mami de chini y a mi plantando su chata Todo hiciste Por la calle redite Si esta pisado pa mi esta maquia en el bg Me siento droga cuando estoy listido A mi le da galeo va a colar Comuncia con la cabeza que no sienta tóquico Alucos porque yo te le dito A mi le da galeo va a colar A mi le da galeo va a colar A mi le da galeo va a colar Sobrevivo tu no sabes lo que pasa Saco la cuarenta si no la navaja El culo lo encontré en rebaja Veo la pesca y le di como caja El culo lo encontré Lo encontré El culo lo encontré Gracias por ver el video.